¿Sabías que el contacto visual es uno de los prerequisitos importantes para el desarrollo del lenguaje? Si tu pequeño no cuenta con contacto visual, el día de hoy te voy a dar 5 actividades para que lo logres. Si quieres lograr que tu pequeño tenga mejor contacto visual o estimular que lo haya, te voy a recomendar que hagas las siguientes actividades. Yo soy Mariana González, directora y fundadora de Aleta Terapia, terapeuta del lenguaje, certificada en la estimulación temprana y la enseñanza del inglés para niños. Una de las actividades que vas a realizar es que al jugar, al pedirle que te pida algo, al enseñarle lo que van a comer, al enseñarle un cuento, todos estos objetos te los vas a acercar a la boca. Por ejemplo, ¿Quieres enviar? ¡Mira, este pez es verde! ¡Es un pez! ¡Vamos a contar un cuento! ¿Quieres más, ah? Cuando tú te acercas los objetos a tu rostro, no solamente estás estimulando el contacto visual, también lo estás invitando a que mire tus labios y reconozca cómo se produce esa palabra, cómo suena y sobre todo también que asocie el nombre de esta palabra con su objeto. Otra actividad que te recomiendo que hagas es el juego de acerrín, acerrán. Cuando tú colocas a tu pequeño contigo y empiezan a cantar la canción, lo estás acercando constantemente su vista hacia tu cara. Entonces, cuando cantas acerrín, acerrán, estás estimulando que haya ese contacto visual directo. Creo que es un juego que te puede ayudar mucho a favorecer este contacto visual. Las marionetas, los puppets, los muñecos de peluche también nos ayudan a favorecer el contacto visual. ¿Por qué? Porque mientras tú haces como que el muñeco habla, lo acercas a tu cara y también estás llamando la atención hacia el rostro de este animal, hacia el rostro de este peluche. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¡Oh, vamos a jugar! Otra parte que estás estimulando con este tipo de juego no solamente es el contacto visual, sino la toma de turnos, que también es un prerequisito muy importante para el desarrollo del lenguaje. Otra actividad que podemos hacer para estimular el contacto visual son los cuentos. Los cuentos bien contados. ¿Cómo debes contar un cuento? Siendo expresivo. ¡Vamos a contar el cuento! Ya lo miras, el lápiz. ¡Ah! ¿Quieres ver? ¡Ah! ¿Quieres ver qué hay aquí? ¡Ah! ¡Guau! ¡No puedo creer lo que veo! ¡Ah! ¡Muy bien! Debes de ser expresivo, debes de captar su atención y sobre todo, te recomiendo que lo mantengas intrigado. ¿Para qué? Para que no pueda perder detalle de lo que le estás enseñando. Otra actividad que puedes hacer y que te recomiendo para que establezca un mayor contacto visual o lo desarrolles es el uso de juguetes muy llamativos que tengan sonidos o de instrumentos musicales. Entonces, por ejemplo, puedes decirle, mira cómo suena este. Ahora tú. Y ahora yo. Mira. Rápido. Lento. Fuerte. Suave. Estos juguetes, la verdad es que nos ayudan mucho a que los niños nos pongan atención, a que se fijen en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque tienen luces, porque tienen sonidos y son llamativos para los pequeños. Es en los que hay al niño. Pero bueno, ¿qué te parecen estas actividades? Si tú quieres estimular ese contacto visual en tu pequeño, estas actividades creo que te pueden ser muy útiles. ¿Cuáles has intentado? ¿Cuáles otras haces en casa? Cuéntame en la caja de descripción. Y si te gustan estos videos, dale like, compártelo con alguien a quien le pueda ser útil y síguenos en nuestras redes sociales. Si tienes más dudas, vas a encontrar mucha más información en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como Aleta Terapia. Nos encuentras en Facebook como Terapia de Audición. Lenguaje Estimulación Temprana a Domicilio. Y si necesitas alguno de estos servicios, nos puedes contactar a través de nuestra página web www.aletaterapia.com Yo soy Mariana González y esto fue todo por el video de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!